Estamos en la playa de la Tuller, vamos a partir rumbo a Marsella. Anda, que después de tanta vuelta al final, el coche en un parking. Estoy justo aquí en la oficina de turismo, junto al museo militar, que es este edificio, y entramos en él y lo que podemos ver es una especie de esfera, que es un submarino. Y este otro, pues, es el planeta Tierra, metido en una caja. Vale, pues vamos a ir andando desde donde nos encontramos, por el lado este del puerto, hasta llegar a la abatía de San Víctor. Vamos a intentar dar la vuelta por ella, para volver sobre nuestros pasos, ir por el otro lado del puerto y llegar al fuerte de San Juan. De camino podemos disfrutar de las vistas de la Noria, de la pequeña dársela que hay junto a la abadía, y del imponente fuerte de San Nicolás. Una vez llegamos a la abadía, podemos localizar el punto desde donde la vimos por primera vez, y disfrutar de las vistas. Para regresar, podemos bajar por estas escaleras y parar en el Teatro Nacional. Vale, desde aquí vemos la basílica, que según me han dicho en la oficina de turismo, podemos coger el bus 60 para ir hasta ella. Bien, el león y el toro son símbolos de la ciudad, pero la verdad es que no sé por qué están subidos en zancos. Hemos llegado a la parte norte, que antes he dicho que era el oeste, y creo que podemos ver la pasarela que conecta el fuerte de San Juan con el Mucen, o eso creo. La verdad es que estoy un poco desorientado. Espera, ¿esto es el Mucen? Vaya lío. Vale, según he podido averiguar, el Mucen se divide en varios espacios. Dos de ellos son este edificio y el fuerte de San Juan. Este edificio que se llama The Wall... No, espera, ¿esto no es un edificio? ¡Qué barbaridad! Pedazo de transatlántico. Seguro que es bajo en emisiones. Y si algo caracteriza a esta ciudad es bajar escaleras... Subir escaleras... Subir escaleras... Descansar... Subir escaleras... Subir escaleras... Subir escaleras... Bajar escaleras... Subir, subir, subir... ¡Por Dios, un respiro! Hay que tomarse un minuto para disfrutar de las vistas, visitar la catedral... Y también habrá que ir pensando en volver al coche. Bueno, pues he terminado aquí en Marsella y voy a rumbo a Cannes. Vamos para allá. Subir escaleras... Subir escaleras... Subir escaleras... Subir escaleras... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.